Masterclass que tiene por título Banca y Sistema Financiero en el marco del COVID-19, donde nuestro ponente de hoy, don Ángel Verges, a quien les presentaré en unos minutos, abordará el impacto de la crisis generada por esta pandemia del coronavirus en la banca y en el sector financiero en general. Abordaremos presente y futuro de dicho impacto. Igualmente, revisaremos los roles que cumple el Estado, que los distintos gobiernos, esas medidas que se han ido adoptando y que van a generar diferentes impactos en los países, tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Esta Masterclass, como les decía, que vamos a compartir en el día de hoy, es una pincelada de los temas que vamos a abordar en el programa de actualización para el liderazgo directivo de la banca, que impartiremos conjuntamente con la Asociación de Bancos de México, con la ABM, y que está abierto a la alta dirección, por supuesto, de México, pero también de otros países de la región, ya que se llevará a cabo en streaming, dadas las circunstancias, en el horario de México. Este programa comenzará el 22 de octubre y nuestro ponente de hoy, Ángel Verge, será el ponente de hecho que inaugure ese programa. Abarcaremos temas de máxima actualidad y los grandes retos que tiene por delante la banca, como puede ser la evolución del mercado del financiamiento verde y su aplicación en la gestión de activos, los retos que tiene el sector bancario respecto a la modificación que se está provocando en los ámbitos de consumo debido a la transformación digital y también a esa mayor tensión sobre todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Trataremos también de temas de open banking relacionados con la innovación en banca, de las mejores prácticas internacionales en temas de gobierno corporativo cada día más importantes y temas de máxima actualidad en tecnología, como pueden ser machine learning e inteligencia artificial, entre otros. Así que si están interesados en un programa de actualización de alta dirección para la banca, pues les invito a que a través de nuestra escuela de AFI en México y de todo el equipo que está ahora mismo en línea con nosotros, pues les pidan más información o también a través de nuestra página web o directamente con la Asociación de Bancos de México, que va a ser el anfitrión de este programa. Y sin más dilaciones, que estoy viendo ya que llevamos como 225 personas ahora mismo ya conectadas en línea, esperamos creo que como las 500, así que supongo que en unos minutos se irán agolpando nuevos participantes. Les voy a presentar a nuestro ponente de hoy, don Ángel Vergés. Yo antes bromeaba con Ángel en línea unos minutos antes de conectarnos con todos, diciéndole que su currículum tiene más de 20 y tantas páginas y que he tenido que hacer una labor en ese resumen. Así que me van a permitir que simplemente les dé unas pinceladas de por qué Ángel Vergés es un referente en banca y finanzas en Europa. Hace ya algunos años, no muchos, se licenciaba en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona, fue doctor en Finanzas en Purdue University Indiana en Estados Unidos, becado con una beca Fulbright, catedrático de Economía, Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma, fundador de AFI allá por el año 1989, donde actualmente sigue siendo el vicepresidente. Ha sido hasta hace muy poquito miembro en representación de España del Banking Stakeholders Group de la Autoridad Bancaria Europea, de la EVA, desde abril del 2016 hasta junio de este año. Anteriormente fue miembro en representación de España también del Securities and Market Stakeholders Group, órgano consultivo de la Autoridad Europea de Mercado de Valores, ESMA, desde mayo del 2011 hasta marzo del 2016. Miembro del Comité Técnico del Índice IBEX de la Bolsa de Madrid desde el año 90 al año 97. Y un largo sinfín de cargos internacionales que ponen de manifiesto eso que yo les comentaba al principio, de que es un referente en el sistema financiero en banca y en finanzas en toda Europa. Ángel, además, ya viniendo al terreno de AFI Escuela, es vicepresidente de AFI Escuela, tanto en España como en México. Es director de nuestro máster en finanzas, que es el máster con mayor longevidad en España, tienen más de 25 años de historia. Y, desde luego, dirige programas executive para la alta dirección del sector financiero, entre ellos, como os comentaba, este programa que vamos a lanzar en México, de la Habano, de la ABME, sobre alta dirección bancaria. Gracias, Ángel, por encontrar este huequito y conectarte con nosotros para compartir algo que realmente preocupa muchísimo hoy en día a la banca, que es el impacto que está teniendo esta pandemia que estamos viviendo. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tus amables palabras. Buenos días, buenos días, México. Buenas tardes para los que estamos en diferentes usos horarios, pero bueno, por encima todo, buenos días, México, porque, bueno, pues vamos a centrar esta intervención, aunque la vamos a centrar con un enfoque global, pero voy a tratar de hacer algunos guiños al caso de México y contextualizar también algunas de las medidas que se han tomado en el caso mexicano. Es para mí una enorme satisfacción y un placer el dirigirme a todos ustedes. Gracias, Ángel, por demás tengo un especial de cariño al sistema financiero mexicano. He estado en varias ocasiones allá en Manjico, en la superintendencia, con la Asociación de Anconex de México, con quien me satisface enormemente el que organicemos conjuntamente esta jornada o esta conferencia de hoy, tratando de, bueno, pues poner encima de la mesa los principales elementos disruptivos que ha causado esta pandemia y sobre todo la crisis económica y financiera derivada del tipo de medidas que se han tenido que tomar para frenar la pandemia. A ver si puedo compartir, si me deja compartir esto. Buenitito. Aquí está. Estamos encantados de organizar conjuntamente con la Asociación de Bancos de México esta conferencia, esta charla sobre las implicaciones que esta crisis económica ha tenido hasta la fecha y va a tener sobre el sistema bancario, el sistema financiero en general. Hay una serie de ideas básicas que quiero desarrollar, que están resumidas en estas dos primas páginas. Esto no ha sido distribuido, pero puede estar a disposición de todos ustedes. Y básicamente la idea, la esencia, es que el sistema bancario global, global de todo el mundo, puesto que esto es una crisis de alcance global, se enfrenta a una crisis sobrevenida y no anticipada bajo ningún parámetro ni bajo ningún organismo internacional, se enfrenta a una crisis sobrevenida cuando todavía no había terminado de digerir la crisis anterior. Y se enfrenta a una crisis sin precedentes, a una crisis sobre todo extraordinariamente abierta, cuyos efectos estamos muy lejos de poder todavía siquiera cuantificar. Y precisamente la banca se va a encontrar en el ojo del huracán, como decimos en España, se va a encontrar en el centro de gravedad, en el centro geográfico para mal y para bien. Y esto es lo que quería recalcar, haciendo buena esa idea de hacer de las crisis una oportunidad, pues hay que reconocer que esta crisis para la banca ha supuesto en muchos países, en España, pero muchos, probablemente en México también, ha supuesto una oportunidad para tomar un protagonismo y para tratar de recuperar un papel en la sociedad que en cierta medida, de alguna manera, había venido perdiendo. Esa es un poco la filosofía con la que voy a arrancar. Pasaremos revista al tipo de medidas que se han tomado en la práctica totalidad de los países con mayor o menor intensidad para paliar o para minimizar los impactos de esta crisis sin precedentes, tanto a nivel de medidas de gasto público y de apoyo público, como medidas fundamentalmente regulatorias en el ámbito bancario. Pero esas medidas hay que reconocer que han sido extraordinariamente eficaces hasta la fecha, extraordinariamente eficaces y han permitido, pues, bueno, por lo menos evitar el colapso, por lo menos evitar el colapso y evitar que la economía, el sistema financiero, se desangre, se desangre, aunque van a tener sus efectos colaterales. Eso es lo que me gustaría luego resaltar en el sentido de las implicaciones y los puntos de observación que va a haber, los puntos de focalización que va a haber que poner sobre la banca. O sea, esa es un poco la idea que pretendo desarrollar con todos, con todos ustedes. Bien, como decía, el sistema bancario no había terminado de digerir todavía los efectos de la crisis anterior. La crisis que se desarrolló entre 2008 y 2012, en unos países más pronto y en otros más tarde, dio pie a una reformulación de la arquitectura regulatoria internacional y a unas muchas mayores exigencias de capital. Y eso es lo que pretendo poner de manifiesto, ¿no? Los sistemas bancarios de todos los países han incrementado desde la crisis anterior hasta el final de 2019, han incrementado de forma muy importante sus niveles de capitalización, medidos por ese coeficiente tier 1 de capital de primera calidad que le edifica. Todos los países han incrementado de forma notable su capitalización, fundamentalmente por exigencia regulatorias. La emergencia de la emergencia de Basilea III y la existencia de los supervisores pues obligaron a que las entidades llevas en el cabo importantes esfuerzos de capitalización. Sin embargo, lo que pretendo poner de manifiesto con el gráfico de la derecha es que el mercado, su valoración, los mercados de valores en la valoración de los bancos, pues no se han hecho eco de ese aumento en capitalización. ¿Y por qué? Pues porque en paralelo a ese aumento de la capitalización, la banca de todo el mundo y sobre todo la europea, tengo que resaltar, y la japonesa también, y poco a poco ha ido cayendo en esta espiral el resto de sistemas bancarios como el estadounidense o algunos de los de América Latina también, pues poco a poco se han ido enfrentando a lo que ha sido el gran problema, el gran freno para hacer banca de los últimos tres, cuatro, cinco años y ahora ya con absoluta generalización, que es un entorno de tipos de interés extraordinariamente bajos o incluso negativos en algunos países que han dañado de forma extraordinaria la rentabilidad bancaria. Y eso en los mercados lo penalizan. ¿Cómo? Pues hablando a los bancos muy por debajo de su valor en libros. Muy por debajo. Muy por debajo. Esto, permítanme que hagan una muy breve adusión. ¿Tiene alguna implicación? Pues sí que la tiene. ¿Y condiciones normales? No. Pero en condiciones de crisis, sí. En condiciones normales, la regulación bancaria mide la solvencia sobre capital contable, sobre capital regulatorio y no sobre valor de mercado. Pero no nos engañemos. Cuando vienen épocas de crisis y los bancos necesitan capitalizarse, pues la valoración de mercado marca muy bien, marca muy claramente cuál es la capacidad de los bancos de levantar capital. Y si los bancos valen muy poco en mercado, pues tienen una extraordinaria, tienen una muy reducida capacidad de levantar capital. Y eso es un poco como preámbulo, si me permiten, como prehistoria. Eso es hasta cómo llega la banca a 2019. La banca llega a 2019 habiendo hecho enormes esfuerzos de recapitalización tras la crisis anterior, enormes esfuerzos de saneamiento y, sin embargo, muy mal valorada por los mercados, por ese déficit de rentabilidad. Llega a una crisis, llega a una crisis sobrevenida y no anticipada, sobrevenida y no anticipada. Fíjense ustedes, en enero de este mismo año, el Global Risk Report, el Global Risk Report, en enero de este año, en su mapa de riesgos que cada año elabora, aquí elaboran unos riesgos más padres en función de la probabilidad de aparición en la crisis y del impacto, y nos encontramos con que lo que podemos llamar infectious disease, el potencial de pandemias o de enfermedades infecciosas, le asignaban una probabilidad muy baja y, sin embargo, un impacto muy alto en caso de aparición. ¿Qué ocurre? Pues que esa probabilidad baja, al cabo de muy poquitas semanas, concretamente a finales de febrero, se hizo una absoluta realidad. Y se hizo una realidad provocando un incremento explosivo de los casos de contagio, de los ingresos hospitalarios, de los fallecimientos. Y poco a poco, todos los países del mundo, todos los países del mundo, sin distinción, se hubieran obligados a hacer eso que China hizo en primer lugar y que nos parecía algo absolutamente fuera de lugar. Es confinar, confinar, es decir, cerrar, cerrar la actividad por decreto, por imperativo gubernamental, cerrar la actividad, prohibir que la gente saliese a la calle, prohibir que la gente fuese a trabajar, prohibir que la gente viajase, prohibir que la gente fuese a consumir, prohibir que los niños fuesen al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese tipo de actuaciones, ese tipo de actuaciones, que como se ha visto, pues han sido tomadas por prácticamente la totalidad de países del mundo, insisto, primero lo tomó China y nos parecía que era algo absolutamente estratosférico y que jamás podría ser imaginable en países occidentales, pues acabó llegando a todos. Y obviamente ese frenazo impuesto de actividad económica iba a tener su enorme impacto sobre el crecimiento, sobre el crecimiento económico. Y este es un gráfico precisamente tomado de México, del informe de estabilidad financiera de México de julio de este año, donde se ponen un efecto, como pueden ver, el extraordinario, la extraordinaria ruptura cíclica que se produce frente a las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto que existían al principio de año, en enero, en enero, cuando esta crisis, cuando esta crisis se pensaba que era algo impensable, inimaginable, como ven, se preveía una senda de crecimiento una senda de crecimiento más elevada en los emergentes y menos y algo menos elevada en los países avanzados. Y esa senda, como ven, que es la de los puntitos discontinuos de la parte de arriba, pues cuando llega unas pocas semanas después, en marzo, esto se corrige, se corrige a la baja con una intensidad nunca antes vista. estamos hablando del orden de entre 8 y 15 puntos porcentuales de ruptura cíclica con respecto a lo que había sido el ritmo cíclico, la velocidad cíclica de crecimiento. Esto es un poco, esto es lo que genera, esto es lo que genera de una forma absolutamente, como digo, sobrevenida brutal, brutal, inimaginable, esas actuaciones, esas medidas de confinamiento tomadas con mayor o menor, con mayor o menor prontitud, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor feleridad. Y hay que decir que todos los países aquí no había ningún país que se haya librado. El Reino Unido tuvo un primer amago de decir yo no hago eso y prefiero que haya inmunidad de rebaño. y acabó cayendo claramente en el mismo pozo. De hecho, el propio primer ministro fue víctima y cayó en la enfermedad. Por tanto, no ha habido nadie y que haya estado al margen de esto. Claro, esto provocó, esto ha provocado estas caídas de qué orden de malitud estamos hablando. Pues fíjense, este es un rápido de me parece muy interesante, centrándonos ya un poco en lo que ha sido las potenciales implicaciones para la banca y el financiero, como muy bien saben todos los reguladores y supervisores o la inmensa mayoría de reguladores y supervisores, entre ellos Banxico aunque luego me referiré pues un poquito más adelante, llevan a cabo ejercicios de resistencia. Los conocidos estrés test en la rota en los anglosajones. Bueno, pues lo que se pone manifiesto en este gráfico es que respecto a esos test 3 que es el que sería la línea roja, respecto a los últimos estrés test que se habían realizado en la parte final del año anterior y los meses iniciales de 2020, los escenarios de caída de la actividad económica que se abren con la COVID son del orden de tres y cuatro veces la magnitud de caída. Ningún escenario previo antes contemplado del test de estrés ningún escenario antes contemplado podría imaginar la intensidad la magnitud de la caída que se ha producido en los productos internos brutos de la práctica totalidad de la práctica totalidad de países. Magnitud por otra parte que es objeto de revisión casi permanente. Aquí pongan más gestos los pronósticos del Fondo Monetario Internacional en abril y los pronósticos del Fondo Monetario Internacional en junio. Y vemos cómo tan solo en el horizonte de dos meses, tan solo en el horizonte de dos meses, las revisiones que se producen, las revisiones que se producen en las estimaciones de caída del PIB, pues estamos hablando de orden de dos puntos porcentuales. Quiero decir que esto es un rango extraordinariamente abierto. En abril se hacen unas estimaciones y en junio, dos meses después, esas estimaciones que tienen que corregir a la baja de forma generalizada en todo el mundo, en todo el mundo, con unos niveles de corrección absolutamente espectaculares. De orden de dos puntos porcentuales, en el caso español casi cinco puntos porcentuales, en el caso de México cuatro puntos porcentuales de corrección, desde una caída de seis, desde una caída de seis, seis puntos porcentuales en abril a una estimación de menos diez puntos porcentuales en junio. Por tanto, no quiero minimizar el impacto de la crisis a la que nos hemos enfrentado, sobrevenida, pero además de una intensidad absolutamente abierta, absolutamente inconmensurable, imposible de medir con certeza en la medida en que depende no solamente de medidas económicas. Esto no es una crisis, esto no es una crisis de desequilibrios financieros, esto no es una crisis industrial, esto no es una crisis de mala gestión económica, esto no es una crisis de mala gestión empresarial, esto es una crisis sanitaria y como tal está absolutamente abierta. Hoy, hoy mismamente, hoy por ejemplo, hemos conocido todos los que están al tanto que un cierto jarro de agua fría, como decimos en España, que esos avances que se venían realizando por parte de AstraZeneca, una de las compañías farmacéuticas más comprometidas en el desarrollo de una vacuna junto con Oxford, pues ha tenido que abandonar el proceso porque ha parecido un caso, uno de 50.000, pero es uno y con la sanidad y con la salud no se juega y los controles de calidad tienen que ser de riesgo virtualmente cero, pues ha parecido un caso de los 50.000 con los que han probado que ha generado aspectos de los muy adversos y con ello pues se ha frenado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tardaremos un poco más de tiempo en superar esta crisis. Esta crisis a la que inicialmente se trataba una forma de V, una forma de V, se pensaba que iba a ser una caída muy intensa, de hecho, fíjense cómo en esas estimaciones del Fondo Monetario en abril le daba para la economía mundial una caída del 3% en 2020 y una subida del 5,8% en 2021. Ese es el claro ejemplo o el claro paradigma de lo que se denomina recuperación en forma de V, una caída muy intensa provocada por un cierre temporal de corto plazo y luego una recuperación muy rápida y muy potente. lo que estamos viendo es que no va a haber una V, va a haber una V y si ahí será con un palo de la derecha mucho más tumbado, mucho más retrasado en el tiempo en la medida en que, bueno, pues esas, esa vacuna se retrase y tal como hemos podido comprobar en casi todos los países, pero desde luego les puedo decir que en el caso español ha sido absolutamente dramático lo que ha ocurrido este verano, esa apertura que se hizo para, digamos, compaginar la, digamos, la seguridad sanitaria con una cierta apertura de la actividad económica y muy especialmente del turismo que es extraordinariamente importante, bueno, pues lo que hemos visto es que la recaída, el rebrote, la repetición de un perfil de contagios muy similar al de marzo, pues ha tenido lugar, se pensaba que aparecería en octubre y ha tenido lugar ya en julio-agosto, por tanto, por tanto, que todo ello apunta a, como digo, a esa, bueno, pues a ese retardo, a ese retardo en la recuperación, a esa intensidad de la caída y retardo en la recuperación. Bueno, en este contexto general de extraordinario impacto adverso sobre el crecimiento económico, hay que reconocer que, como suele ocurrir siempre que hay crisis económicas, los países emergentes son especialmente vulnerables a esos frujos financieros y ahí pueden ver cómo pueden comprobarse cómo en los, desde que emerge la pandemia, ya marzo, abril, brutalmente, pueden ver los flujos, los flujos de capital, los flujos de cartera hacia países emergentes, bueno, siempre han sido objeto de una considerable volatilidad, pero desde luego lo de estos cuatro meses comprendidos entre marzo y junio ha sido brutal, nunca ha visto esa caída de esa caída registrada en el mes de abril de cerca, o sea, de más de 80 vivión, de más de 80 mil millones de dólares, es algo nunca, nunca visto, ¿no? Y pone de manifiesto, bueno, pues esa, esa vulnerabilidad, esa vulnerabilidad de, de los, de los, de los países emergentes en la medida tienen que los flujos de capital son extraordinariamente conservadores y cautelosos y retornan a lo que son los, los activos refugio, el, el tres uribón estadounidense, el Bund alemán, pero al mismo tiempo en la medida consideran o asumían que en algunos de estos países emergentes, algunos de estos países emergentes, muy especialmente, bueno, prácticamente en todos, ¿no? los sistemas sanitarios podían tener una menor capacidad para afrontar el crecimiento de la pandemia y al mismo tiempo los, los, las carcas públicas o los, el sector público podía tener una menor capacidad de hacer frente con programas de, de apoyo como, contrariamente a lo que ha sido el caso en, en otros países y esa es la razón por la cual los países emergentes se ven extraordinariamente extraordinariamente castigados durante esos cuatro meses de, de pandemia. Hay una cierta recuperación en los meses, en los meses de junio, junio, una ligera, ligerísima recuperación, pero desde luego nada que ver con la cortísima caída registrada en los meses fuertes de, de pandemia. Bien, un poco más que decir con respecto a la magnitud de la crisis económica que emerge, magnitud y, y sobre todo y sobre todo volatilidad en el sentido de enorme dificultad para estimar con certeza su, su verdadero alcance. En este contexto, en este contexto, los gobiernos y las autoridades económicas, reguladoras y supervisoras de todo el mundo, de todo el mundo, se lanzan en tromba, salen en tromba, bueno, en tromba, sí, en tromba, lo que no necesariamente implica de forma ordenada, porque en algunos de los primeros momentos falta coordinación, cada país, cada área geográfica va a su aire y hace lo que puede hasta que empiece, o hace lo que cree que es más conveniente para sus intereses, hasta que empiece a haber algún tipo de coordinación, sobre todo, como ahora me referiré, en el ámbito europeo y luego en el ámbito bancario internacional. Entonces, las autoridades económicas, monetarias, regulatoras, supervisoras, se lanzan a tomar medidas casi casi a la desesperada. Y yo creo que son medidas que están plenamente justificadas, porque el colapso era brutal. En una situación de esa envergadura, como hemos visto, con caídas del PIB, el orden de entre 10 y 15 por ciento con respecto a su crecimiento potencial, con cierres de la actividad impuestas, pues hay un muy elevado número de actividades productivas de empresas que de repente se ven privadas de todo tipo de ingresos. Sus flujos de caja, sus flujos de caja, se ven absolutamente cortados sus flujos de caja positivos, sus ingresos, sus ventas, se ven totalmente cortadas, 90 por ciento, 80 por ciento, 100 por ciento, algunos casos, como son las actividades de hostelería, de ocio, etcétera, etcétera, y en muchas otras puestas, pues 90 por ciento de recortes. Y al mismo tiempo tienen que hacer frente a los gastos corrientes, al working capital, a gastos por alquileres, a gastos por gastos de personal, etcétera, etcétera. Y es aquí cuando las autoridades se ven unidas a tomar medidas. Las autoridades económicas toman medidas, por ejemplo, de apoyo a las clases más desfavorecidas. El caso español con la generalización de los ERTE, que son los expedientes de regulación temporal de empleo para que las empresas puedan transferirle al Estado los gastos de personal durante los periodos que duren esos cierres de actividad provocado por los gobiernos. Se generan medidas también de tipo moratorias, moratorias para colectivos más vulnerables, moratorias, por ejemplo, moratorias hipotecarias, moratorias hipotecarias que aquellos colectivos más castigados por situaciones de vulnerabilidad se les permite el aplazamiento de sus deudas hipotecarias y al mismo tiempo se autoriza a que los bancos no tengan que registrar esto como activos estudiosos o como activos improductivos. Los bancos centrales toman a cabo una serie de medidas monetarias, suministrando toda la liquidez que haga falta a los sistemas bancarios, comprando deuda pública de una manera absolutamente masiva, casi ilimitada, ¿no?, para apoyar a que los estados, los gobiernos o los estados que se ven obligados a afrontar ese tipo de programas de gasto público pues no incurran en un endeudamiento excesivo y si lo incurren que sea fácilmente financiable por los mercados sin un colapso en términos de estabilidad financiera. Por tanto, monetariamente hay también por parte de los bancos centrales una serie de medidas, vamos, en suma se lanzan totalmente a una relación monetaria sin precedentes y junto a ello hay programas de avales por parte de los gobiernos para avalar para que los bancos, para avalar los préstamos de los bancos a las empresas en mayores dificultades y con mayores potenciales de sobrevivir y al mismo tiempo hay también una serie de medidas a las que me refería también muy brevemente, medidas de capital y de liquidez, es decir, medidas regulatorias y medidas contables. Y esto es algo que se hace de forma coordinada por parte de los principales bancos centrales, digamos, bajo el paraguas, bajo un poco la coordinación del BIS, del Banco de Pagos Internacionales, a cuyo frente, como muy bien saben todos ustedes, es Agustín Cárcer, el anterior presidente de Banxico, de Banco de México, uno de los banqueros centrales con mayor predicamento y con mayor reconocimiento en el mundo, de ahí su nombramiento como presidente del BIS, bueno, pues bajo el amparo del BIS, del Banco de Pagos Internacionales, los principales bancos centrales llevan a cabo una serie de medidas, nace de medidas, nace de medidas muy, muy, muy intensas, muy agresivas en algunos casos de aliviar la situación de los bancos. ¿Y eso por qué? Pues porque se asume que los bancos tienen un doble rol que jugar, tienen un doble rol, positivo y negativo. Dejadme, como se le decía en España, que demos primero la noticia mala. Negativo porque son los primeros que van a sufrir en sus carnes, como solemos decir, en sus balances, en sus activos, son los primeros que van a sufrir el deterioro económico, en la medida en que los impagos de las empresas, de los hogares, etcétera, etcétera, van a impactar claramente a esos bancos centrales. Pero al mismo tiempo, los bancos no pueden dejar de dar crédito, no pueden dejar de suministrar financiación. Por tanto, su papel en la transmisión de esos impulsos monetarios, de esas facilidades crediticias desde los bancos centrales desde la economía es fundamental y no podemos correr el riesgo, no podemos correr el riesgo bajo ningún concepto de que el sistema financiero colapse y no haga lo que tiene que hacer, que es dar crédito y dar crédito justamente en los momentos de mayor dificultad. Por eso llevan a cabo este tipo de medidas que es como son relajación de los requerimientos de capital, fundamentalmente liberando lo que se denominan los control, los colchones de capital anticíclicos, pero incluso liberando algunos de los buffers de los colchones de capital detallando nuevas guías para la clasificación de activos de tal manera que el paso a dudosos en lo que se denomina el paso a MPL, en un performing launch, de alguna manera se haga de una forma más retardada en el tiempo de una forma más anticíclica, de tal manera que no se dejen llevar por las dificultades en el corto plazo de las empresas, sino que se mide a través de un telescopio through the cycle, a través del ciclo, de un ciclo completo. Medidas, medidas asociadas también a la contabilidad, a la contabilidad de provisiones sobre la pérdida esperada, dando nuevas guías y nuevas recomendaciones. Y en última instancia, claro, y como complemento a todo eso, pues pidiendo a los bancos en prácticamente todo el mundo que no paguen dividendos. Que las utilidades, como dicen en México, los beneficios como decimos en España del año 2019 que en la medida lo posible si no los han pagado, que no los paguen y que los guarden para acumular capital para cuando vengan tiempos malos, como suele decirse en el ocajón para los rainy days, para cuando vengan días malos, guardémoslo y si el supervisor y el regulador otorga ciertas flexibilidades, pues a cambio le pide a la banca que lleve a cabo también ese esfuerzo de contención. Estos son los principales bancos centrales y esta es la síntesis que presenta el BIC como las principales bancos centrales, pero no solamente, aquí está una muestra más amplia de bancos centrales en el mundo y aquí tengo un resumen de lo que ha hecho Banxico, gobierno mexicano y Banxico, donde también ha sido especialmente proactivo a la hora de criterios contables especiales para las instituciones financieras, flexibilidades temporales en los requerimientos de capital y de liquidez, flexibilidades en requerimientos de reportes y obviamente también expensión voluntaria de pago de dividendos. Por tanto, Banxico ha sido especialmente activo también en la determinación de este tipo de actuaciones. Sí que tengo que decir, no tengo datos concretos al respecto que sin embargo en la parte digamos de avales, de apoyos públicos por parte del sector público México quizá ha sido menos entre comillas generoso, menos agresivo de lo que han sido otros países como puede ser Estados Unidos, como puede ser Alemania. Y esto es lógico, ¿por qué? Pues por la misma razón por la que España ha sido menos generosa también que Alemania o Estados Unidos porque el grado de generosidad está vinculado a la capacidad financiera que uno tiene, a la capacidad financiera que uno tiene y en este sentido que traerá volación una frase que hace unas semanas dijo Emilio Antibere nuestro presidente y es España ha hecho lo mismo que Alemania, solo que Alemania puso mucho más dinero, ¿por qué? Porque tiene mucho más dinero, pues estamos hablando de esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y esta es un poco el hándicap, la limitación, la limitación. Todos los países han tenido que hacer, pero claro, hay países en los cuales la situación financiera del sector público pues no permite ser tan tan generoso y tan lanzado, si me permiten la expresión a la hora de poner dinero público encima de la mesa para apoyar al tejido productivo. En el caso europeo hemos tenido la gran fortuna, la gran suerte de que adicionalmente a los esfuerzos que han hecho los diferentes países miembros de forma mancomunada a nivel europeo, la Comisión Europea, por primera vez en la historia y sin duda alguna alarmada o si me permiten aterrorizada por la magnitud de la crisis, ha tomado una medida que jamás se había tomado y es que de forma mancomunada por primera vez la Unión Europea, la Comisión Europea va a emitir bonos, bonos, obligaciones, que se van a utilizar para la reconstrucción económica europea. Es la primera vez que se hace una emisión mancomunada en Europa la primera vez y esto hace hace unos meses hubiera sido algo absolutamente impensable, hubiera sido anatema en países como Alemania, Austria u Holanda y la magnitud de la tragedia que estamos viviendo hizo que en mayo-juño el Consejo de Europa, el Consejo que reúna los jefes de Estado de Gobierno pues aprobasen por primera vez en la historia y no me canso de repetirlo ese tipo de actuaciones que para España supone una extraordinaria tabla de salvación puesto que de lo contrario España teníamos un problema en serio y es que las cuentas públicas no permitirían por cuenta exclusivamente de España tomar medidas del calado de las que harían falta. Bueno, pues en el caso de México se han tomado esas medidas regulatorias muy potentes muy intensas y muy proactivas por parte de Bánjico en lo que hace y por cierto en la propia en la propia declaración de intenciones de Bánjico reconocen que el tipo de medidas que se toman esto está tomado del documento el informe de estabilidad financiera de Bánjico de junio reconocen justamente lo que les he dicho hace unos minutos que de lo que se trata es de evitar que se colapse el sistema y de garantizar que las entidades financieras entran en un círculo vicioso entran en un agujero negro y para que consigan mantener el flujo de crédito el flujo de crédito que requieren las empresas los hogares etcétera etcétera y evitar que los agentes económicos solventes serán comprometidos por la situación de liquidez esas pautas que les he dicho que estuvieron detrás de esa determinación de la banca en el mundo y del BIS pues son las que ha asumido el Bánjico para tomar sus medidas también ¿han sido eficaces? pues sí pues sí hay que reconocer que sí ha sido la verdad es que bastante bastante ha sido bastante eficaces ¿no? por cierto esta es déjenme que vuelva un poquito atrás esta es una una tabla con lo que ha sido el indicador global de high yield que elabora Banco de América del global high yield como se escaló a niveles absolutamente alarmantes desde el inicio de año se escaló a niveles alarmantes hasta finales de marzo y a partir de ahí con las medidas que como ven están tomadas ahí lending support funding support market functioning monetaria fiscal policies etcétera etcétera se ha conseguido poco a poco poco a poco reducir lo que serían los niveles de riesgo de los niveles de riesgo del high yield se ha conseguido recuperar recuperar bastante no todo pero recuperar bastante los equity prices los precios de las acciones que como ven en el gráfico de la izquierda este cayeron cayeron por del orden de 40 30 50% en todo el mundo ahí ven el rango enorme de variación y a partir de ahí pues se ha corregido la mitad de lo que cayeron aproximadamente y algo parecido ocurre a los índices pulsátiles en los países emergentes registraron caídas extraordinariamente caídas extraordinariamente igual de 30 o 40% ahí tenemos México identificado también esto está tomado de y luego se ha conseguido recuperar pues prácticamente la mitad de lo que se había caído por tanto cabe decir que todas esas medidas consiguieron al menos frenar esa situación de pánico inicial y sentar las bases para un crecimiento para un crecimiento algo más sostenido tras todas esas medidas el crédito aunque acelera fuertemente los sistemas bancarios yo tengo en este gráfico práctico de esta página el crédito bancario venía creciendo de forma muy lánguida muy lánguida y sobre todo crecían en emergentes que es la línea verde de hecho en el tanto en japón como en el área euro el crecimiento era extraordinariamente lento a tasas de orden del 1% como mucho y de repente de repente desde marzo del presente año y gracias a ese alivio en las exigencias de capital y de liquidez y gracias a esos avales que de forma generalizada se plantean vemos como vemos como el crédito pega un importante acelerón como ven el crédito del respecto del que me tenía siendo habitualmente el crédito registra un importante factor de aceleración en gran medida en respuesta a esas medidas tomadas de todo tipo avales apoyo de apoyo monetario y también relajación de las exigencias de capital y de las exigencias de liquidez claro lo que ocurre en paralelo con esto en paralelo con este crecimiento del crédito pues ocurre algo es lógico también que se deteriora la calidad crediticia se deteriora la calidad crediticia en medida por los por los ratings crediticios y que en última instancia son los que apuntan a cuál es la amorosidad futura la calidad crediticia percibida o anticipable se deteriora se deteriora y esto es lo que me lleva a la última parte a la que quiero a la que quiero referir con todo este tipo de medidas que se han tomado sobre todo las de relajación contable con el provisionamiento moratorias moratorias con reconocimiento con tardanza en el reconocimiento del impago del en piel pues claro lo que son los datos contemporáneos por así decir de la banca los ratios de en piel los ratios de deterioro los ratios de rentabilidad pues van a trabajar en aparecer pero aparecerán pero aparecerán sin duda alguna ¿por qué? pues porque esa mora va a venir hoy día la mora la morosidad el ratio de deterioro está podríamos decir si me permite una expresión un tanto no me gusta utilizarla pero una expresión del ciclismo está dopada está bajo un cierto doping está sedada quizás quizás sería una expresión menos menos fuerte que la de los pagados para quizás algo peyorativa está sedada sedada bajo un régimen de sedación en la cual los efectos bueno pues están latentes pero sin aparecer dadas esas medidas de contención en el reconocimiento contable de alivio en los requerimientos de capital de moratorias hipotecarias de flexibilidad en la clasificación en la recificación regulatoria y contable como activos dudosos e improductivos etcétera etcétera con todas estas medidas la rentabilidad bancaria la calidad de los balances bancarios el saneamiento bancario está en estos momentos bajo sedación y por tanto no indica una verdadera realidad y en este contexto cobra una importancia extraordinaria extraordinaria el planteamiento de o la actualización de los denominados ejercicios de resistencia o estrés test y esto es algo que que se ha empezado a hacer lo empezó a hacer la reserva federal me permiten la reserva federal es quien primero hizo este planteamiento de los estrés test a ver todos los países todos los todos los ámbitos geográficos tenían planificaciones sus estrés test al principio de año en el caso europeo la autoridad bancaria europea y el banco central europeo lo que hicieron fue suspender los estrés test porque dijeron estamos en un contexto en el cual los escenarios los escenarios económicos los estrés fíjense en este gráfico de aquí de izquierda en el gráfico del izquierdo gráfico 1 este es el crecimiento del PIB que la eva la autoridad bancaria europea tenía previsto en su ejercicio de resistencia en su estrés test que iba a hacer durante la primavera de 2020 a los bancos les había dicho ustedes van a hacer su modelización bajo un supuesto bajo un supuesto de que el de que el producto interno bruto va a crecer un 1,1% en 2020 un 1,4 en 2021 un 1,4 en 2022 y ha acumulado un 4% pero frente a eso frente a eso el escenario el COVID lo que dice es que el el producto interno bruto puede caer entre un 9% y un 13% en 2020 y el acumulado puede caer entre 1 y un 6% durante tres años los test de estrés eran invalidados obviamente quedan invalidados y por tanto es necesario rehacer esos test de estrés con unos escenarios mucho más realistas y sobre todo con una lupa con una lupa de amplio alcance y mucho más identificativa de la posición de cada entidad financiera de cantidad financiera y eso es lo que ha comenzado a hacer tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo la Reserva Federal hizo ya en julio probablemente hizo un primer ejercicio muy aproximativo en el que definió diferentes diferentes modalidades de salida de la crisis un B-Shape o un W-Shape es decir una salida en V o en W y qué le ocurriría y qué le ocurriría el nivel de capital de la banca de la banca estadounidense y lo que nos encontramos como pueden ver es que esos puntitos nuevos pues que desde un punto de partida de en torno 11-12% pues se come cinco puntos porcentuales de cinco puntos por total de capital y con un gran rango con un rango extraordinariamente extraordinariamente abierto al hilo de lo que hizo la Reserva Federal estadounidense el Banco Central Europeo ha hecho algo parecido de forma muy 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 preliminar es lo que se registra en la derecha no voy a entrar en detalles pero sí recargarles que en ese escenario que no lo ha hecho banco a banco pero lo ha hecho top down desde el propio desde la propia autoridad supervisora europea y por tanto sin el consentimiento y sin la participación directa de cada uno de los bancos y lo que ha concluido es que en media en media el escenario severo COVID puede detraer del orden de 5,7 puntos porcentuales de 5,7 puntos porcentuales de capital pero con un rango que puede ir entre 5 y 7 puntos porcentuales de tal manera que un 25% de las entidades podrían situarse en niveles de capital del 6,9% es decir claramente por debajo de los niveles exigidos por el supervisor evidentemente esto le da esto le otorga una extraordinaria virtualidad al análisis más fino de entidad que es lo que llevará a cabo en los próximos meses y que es lo que exige que cada entidad comience a realizar de motu propios sus propios ejercicios al respecto sobre este tema y ya para terminar he rescatado he rescatado también del informe de estabilización financiera de Banxico en el último Banxico viene realizando también sus testes tres no ha realizado ninguno post-covid y en el último y en el anterior que hizo pre-covid definían tres escenarios uno de desaceleración de la economía global y nacional como consecuencia de la crisis sanitaria pero muy preliminar una mayor contracción de la economía nacional y una mayor volatilidad con recomposición de flujos hacia activos de menor riesgo y la resultante y la resultante es la resultante es que en el escenario se produce una caída de los niveles de capitalización del orden de punto y medio o dos puntos porcentuales en el escenario B se produce una caída del orden de tres puntos porcentuales y en el escenario C se produce una caída de aproximadamente punto y medio en mi opinión y con nuestro término estos son ese primer ejercito que hizo Banxico de forma como digo muy preliminar y espero que esto pone manifiesto la necesidad de que las entidades a jugar por lo que hemos visto tanto en Estados Unidos como en Europa donde con caídas de PIB que son incluso algo inferiores a las que el Fondo Monetario y todas las autoridades como la OCE etcétera para México el consumo de capital que se lleva a cabo en los sistemas bancarios de Estados Unidos y de Europa son más intensos y sobre todo mucho más heterogéneos mucho más diversos que el que se pone manifiesto en este escenario de Banxico por tanto por tanto yo creo que cobra a cuerpo la necesidad de un digamos de un análisis más fino que el propio Banxico sin duda alguna lo va a exigir a que las entidades lo hagan y desde luego creo que esta es la tarea de forma más inmediata los bancos los bancos mexicanos y por supuesto los de otros países de la región también pero sin duda con los bancos mexicanos tienen que realizar puesto que el rango el rango de posibilidades o rango de escenarios al que nos enfrentamos como se ha puesto de manifiesto en tanto repito en Estados Unidos como en Europa es extraordinariamente abierto y por tanto las medias dicen muy poco y es necesario hacer un análisis más fino ni que decir tiene y con esto hago un pequeño una pequeña reflexión y una pequeña cuña publicitaria que desde nuestra desde nuestra escuela de finanzas en México y desde nuestra consultora pues apoyaríamos estaríamos en disposición de apoyar ejercicios que la banca que los bancos mexicanos o de la o de cualquier otro país de la nación quisieran hacer en este sentido desde la experiencia que hemos acumulado en ayudar a bancos europeos pero también de algunos países del norte de África de algunos países latinoamericanos a llevar a cabo estos ejercicios que hoy más que nunca son absolutamente necesarios para encontrar cuál es la capacidad de resistencia de los bancos ante una crisis cuyos efectos son extraordinariamente abiertos estas serían las reflexiones que yo quería compartir con todos ustedes hoy espero que han sido de utilidad espero no sé sobre todo que espero que esto no sea muy desesperanzador creo que hay creo que hay creo que esto lo vamos a superar creo que esto lo vamos a superar pero evidentemente va a dejar algunas cicatrices algunas heridas y el que esas heridas sean lo menos dañinas posibles y lo más y que podamos jurar lo más posible depende de la forma como cada entidad gestione esta crisis nada más muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y a su disposición muchas gracias yo creo que no me quedé corta como te presentaba yo creo que los participantes han visto estos filhos que hacen con absoluta facilidad desde los mercados hacia hacia la banda desde la comunidad económica y en el impacto que se obtiene al analismo sino de la persona de los ciudadanos y del capital de un banco tenemos algunas preguntas que nos han hecho los participantes tenemos unos minutos todavía así que a través del chat si alguno quiere enviarnos alguna pregunta más aún estamos a tiempo las preguntas se centran en general sobre este último análisis que tú hacías de la importancia de la resistencia de la banca de la importancia del capital y de unos niveles adecuados de capital que sin duda se van a ver mermados frito de esta pandemia y en esta línea nos hacían un par de preguntas particularizando algunos casos que tenemos muy próximos y yo ahí que pues como no sé un poco la asignatura pues si tienes alguna muralla china o algo que nos puedas comentar o casas palabras y lo que puedas pues nos ilustras o nos hablas más en generalidades como no podría ser de otra manera nos preguntan por esa fusión entre Bancia y CaixaBank y si creemos o si crees en este caso que ha sido fruto del impacto de la pandemia en los balances de estas entidades especialmente en el caso de Bancia o si era algo que se venía cocinando y que simplemente ha sido un tema de CaixaBank bueno no hay murallas chinas y yo creo que podemos podemos entrar sin problemas yo creo que es una buena operación yo creo que es una muy buena operación creo que que se hubiera de hecho creo que es una muy buena operación de todo sentido para las dos entidades para el sistema bancario español para el sistema europeo y para y para el país dicho esto alguien podría decir porque no se hizo antes entonces si tan buena era pues las cosas surgen cuando surgen y la fruta cae del árbol cuando 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 está madura ha sido la COVID un factor impulsor pues probablemente sí probablemente sí no tanto porque alguna de ellas esté mal que no es el caso no es el caso Bancia tiene un exceso de capital de más de tres puntos porcentuales sino que la COVID lo que ha hecho ha sido impulsar o acelerar el que las entidades se pregunten ya no estamos hablando de que los tipos de interés bajo negativo duren un año y medio o dos años que es lo que siempre veníamos diciendo que pueden durar cinco años diez años veinte años claro hacer banca con tipo de interés cero o negativos durante una década entera o más es extraordinariamente complicado y a partir de ahí la urgencia para replantear todo el modelo de negocio digitalizar reducir capacidad física reducir el peso de la banca tradicional presencial pues está encima de la mesa y probablemente ha sido un acelerador de una decisión que de todas todas era racional pero repito no porque una de ellas es tomar y probablemente esto es lo que está planteando todo el mundo ahora voy a tirar también esa racionalización esa esas mejoras de eficiencia se puede hacer confusiones esas infusiones no solamente las funciones lo consiguen yo creo que las funciones quizá consiguen hacerlo de una manera más rápida y quizá algo más si quieres es una coartada algo mayor como para que las entidades puedan negociar con los sindicatos con los con los stakeholders con las autoridades locales etcétera etcétera en dos minutos de tierra de oficinas porque no me queda más remedio mientras que en un en un estado de lo que se denomina business as usual pues es más difícil plantear ese tipo de cosas yo así es como lo ve ¿crees que operaciones de discusiones como esta que estamos comentando pueden ser extensivas en otros países no solo de la zona euro sino también en latinoamérica? sin duda sin duda sin duda a ver lo que repito pero no solo por la COVID no solo por la COVID por eso empezó diciendo en la exposición diciendo la crisis anterior y su superación nos trajo unos saneamientos de los balances bancarios yo creo los balances bancarios están ahora mismo muy saneados mucho o estaban hasta marzo pero nos ha traído pero nos ha traído un horizonte de que llevamos llevamos cinco años en Europa de tipo cero y todos decíamos bueno esos cinco que sean dos más bueno dos más nada muchísimos más y eso se ha ido extendiendo y la Reserva Federal hasta hace muy pocos meses todos entendíamos que jamás se le ocurriría pisar la línea de en la raya de fuera de juego de los tipos cero y ya nos ha dejado claro que eso hace falta lo hará también por tanto nadie está exento y ahí en ese marco en todo el mundo lo que está claro es que al sistema bancario le sobra capacidad capacidad tradicional le falta hacer ese tipo de esa reconversión al mundo al mundo digital y en ese contexto pues pues las las operaciones de integración la concentración bancaria es una forma de hacerlo siquiera algo más rápido y más y con cuartada antes de la banca en México con los tipos de interés más altos que en la zona ellos de nuevo la pregunta con otros hándicars hasta ahora era bastante más rentable y además rentable para algunas entidades no solo nacionales mexicanas sino algunos bancos españoles que tienen presente allí y algunos otros bancos de otros países también de Estados Unidos ¿no? Nos preguntan en concreto que si el resentimiento de la banca mexicana debido a la pandemia debido a que se dispararan las tasas de la ciudad y que seguramente pues la cuenta de resultados de los bancos mexicanos van a sufrir puede tener un impacto en algunos grandes bancos como por ejemplo los españoles como BBVA para el cual BBVA en México ¿no? en todo Bancomer pues tenía un impacto muy importante positivo muy positivo ¿no? en las cuentas consolidadas del grupo ¿cómo lo ves esto? sin duda sin duda efectivamente la banca en México y todos los otros sabemos bueno no hay más que ver las presentaciones de resultados de BBVA en los últimos años donde México aportaba dos y casi tres veces más que España ¿no? ha sido un auténtico granero porque los niveles de márgenes con los que se trabajaba en México eran muy elevados y además además curiosamente o paradójicamente con unos niveles de riesgo de morosidad de deterioro no peores ahora menos la pandemia y la pandemia pues va a dejar su huella yo no me atrevo a dar una cifra ahora mismo de a dónde se puede ir la mora en México no me atrevo que no tengo elementos y me parecería un poco por mi parte prematuro pero es pero es obvio que en la medida en que la caída de la producción la vida del producto interno bruto como decía esa digamos actuación del gobierno mexicano entre otras cosas bueno pues porque tampoco había mucho margen de actuación con las cuentas públicas o porque las las prioridades han sido no disparar las cuentas públicas pero lo cierto es que ha habido una menor proactividad en el gobierno mexicano en otros países pues puede tener su dente llegada en términos de un mayor retroceso económico con otros países y no nos engañemos aunque digo yo no me atrevo a decirlo pero los modelos estadísticos que vinculan mora con crecimiento económico son bastante contundentes al respecto y por tanto cabe esperar que el deterioro sea más intenso que en otros países que en otros países entonces esos márgenes tan jugosos que hasta ahora se han obtenido pueden dar lugar a unos niveles de mora más elevados sin duda ya desde un punto de vista más de la economía de la economía nos preguntan si puede llevar a cabo alguna medida adicional de política monetaria a raíz de la apreciación del euro y del cambio de política en la fe ¿tenemos algún margen más o si puede hacer alguna cosa más que favorezca y que siga protegiendo la situación que favorezca la economía bueno normalmente el banco central europeo no suele hablar del tipo de cambio del euro y del dólar y en esta ocasión sí que cuando el dólar euro tocó el 1,20 con una apreciación muy rápida en los últimos meses bueno pues algunos miembros del consejo de gobierno del banco central europeo comenzaron a mostrar su incomodidad con ese nivel tan 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 alto del euro ese nivel tan alto del euro perjudica a los países más exportadores entre ellos alemanes o españa es un país ahora mismo con una gran propensión exportadora y bueno simplemente esas manifestaciones han actuado en el sentido de frenar algo la fortaleza del euro que ahora con esta en el entorno de 1,18 1,17 y pico que entre un momento de gotito hace hace 10 días claro una cosa es decirlo y otra cosa es hacer algo yo creo que es un poco prematuro para que el banco central europeo se ponga a aumentar sus programas de compra cuando todavía le queda mucho margen de comprar bajo el actual programa tal vez pudiera por ejemplo acelerar las compras con el actual programa que tiene en marcha y yo haría eso antes que que aumentar el programa de compra o que incorporar los programas de compra adicionales y desde luego antes que que bajar el tipo negativo de la facilidad marginal de depósito y eso es lo último que haría acelerar las compras pues pueden hacerlo pero es posible que mañana lo que hagan sea un poco bueno es tratar de calmar los mercados diciendo que hay capacidad de hacer cosas y comprar algo de tiempo para no gastar munición todavía no es la cosa que voy a utilizarla más adelante y 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 para nada y bueno más allá de estas anécdotas yo creo que se ha hecho mucho por parte del financial stability board del propio mismo internacionales se ha avanzado mucho también en esa nueva arquitectura regulatoria internacional no solamente se ha avanzado de necesidad de capital de liquidez sino sobre todo en la gobernanza en la profesionalización de los consejos en esquemas retributivos que no que no sean alimentadores de una excesiva asunción de riesgos que hay un alineamiento de intereses y una exigencia de responsabilidad recurrente que las esquemas retributivos tengan un cierto decalaje en el tiempo para que digamos para que se para que se deje rastro etcétera etcétera entonces yo creo que en los consejos en la versión de los consejos algunos de los consejos tienen que tiene que haber tiene que haber diversidad mucha diversidad diversidad de diversidad pero pero por encima todo con capacitación y honorabilidad eso por encima de una actitud muy abierta a la al muy abierta al cambio innovación para que porque estamos viendo que el negocio está sometido a unos cambios absolutamente permanentes entonces yo propisa mezcla esa diversidad esa diversidad y por supuesto y eso sé que a ti también es fundamental de hecho permíteme que terminemos con la broma que siempre se dice que si lehman brothers en vez de marcelo mombro de ciudad lehman sisters eso es un poco yo creo que la filosofía que que domina y en nuestras ya que me lo pones también a la pequeña cuña publicitaria y en nuestros en nuestros esquemas en nuestros programas y en todas nuestras actividades de formación a consejeros en la escuela en esta escuela que es que es una faceta tremendamente importante porque entendemos que es la clave de bóveda para la resiliencia y la resistencia y la transformación bancario la formación a consejeros con un papel absolutamente fundamental y en esta formación enfatizamos pues no sólo lo que es la el puro conocimiento de la regulación sino todas estas facetas que yo te estoy diciendo totalmente de acuerdo ángel bueno pues yo creo que hemos agotado el tiempo hemos tocado muchísimos temas hemos contestado a las preguntas que nos habían hecho llegar te mandan muchísimas felicitaciones muchos antiguos alumnos que tienes por todo el mundo ángel y luego te contaré luego te contaré algunos nombres que te han saludado dar las gracias a la bm por ayudarnos a difundir esta esta masterclass por ser un partner de excepción en todo lo que estamos haciendo de capacitación en méxico un orgullo llevar tres años trabajando codo con codo con ellos y muy ilusionados con este programa que les presentábamos sobre actualización para el liderazgo directivo de la banca que como ángel comentaba antes pues es absolutamente necesario en este cambio revolucionario que estamos viviendo y que encima este esta pandemia este coronavirus pues todavía nos ha asustado más no así que ángel muchísimas gracias por acompañarnos el día 22 lamentablemente lo vas a tener que hacer en streaming que yo sé que te gustaría ir a méxico pero el 22 de octubre inauguras en streaming este programa y confiamos en ver a muchos directivos a muchísima alta dirección de la banca algunos que te sonarán sus caras en este programa muchísimas gracias a las más de 200 personas que nos habéis acompañado toda la la sesión espero que os haya sido de interés y os animo que nos sigáis en redes sociales de través de la web de la escuela tanto de afi en méxico como como afi global para que veáis todas las actividades que hacemos de manera gratuita a lo largo del año tratando de poner nuestra píldora en esta en esta pandemia que es hacer algo que sabemos que es difundir el conocimiento financiero así que muchísimas gracias y espero verlos a todos muy pronto muchas gracias un saludo